De esas 470 dosis aplicadas, 276 corresponden a primeras dosis y 194 a segundas dosis. Aunque la cifra es positiva, las autoridades del Centro Médico de Pérez Celedón recordaron a los padres de familia la importancia de la vacunación. Ya eso es muy bueno, con ellos aplicaron un periodo más pequeño de tiempo, entonces ya vamos avanzando ahí. Sí, es importante que los padres de familia se responsabilicen por la atención de esos niños. Hemos tenido días que los padres de familia no llegan. Las ausencias de los menores para la vacuna en el Hospital Fernando Escalante Pradilla provocan que los encargados tengan que buscar planes de contingencia para evitar que se pierda el producto. Aquí hacemos un plan de contingencia. ¿Cuál es? Bueno, si ya a cierta hora definitivamente la mamá no llegó con ese niño, entonces nos venimos a la consulta de pediatría, ¿verdad? Buscamos si hay algún niño ahí en control que no haya sido vacunado, nos lo llevamos, vacunamos. O también que esté hospitalizado. Entonces, ahí como siempre está presente su mamá o su papá, siempre se les pide esquema de vacunación, siempre todo esto, entonces igual se baja y se aprovecha la vacuna. Hay que recordar que en el caso de los menores que se vacunan en el hospital son los que tienen un control pediátrico y es el centro médico el que llama para agendar la cita. Nosotros llamamos porque no puede ser abierta. Primero porque se vacuna en el vacunatorio que está dispuesto para el personal. Entonces, como el vacunatorio está dispuesto para el personal, nosotros tenemos que dividir los días. Y entonces, unos días para atender personal y unos días para atender a los niños, porque ellos no deben ser expuestos a que se mezclen con los adultos también. Para los niños de 5 a 11 años que no están en control pediátrico, las vacunas se aplican en los puestos habilitados en todo el cantón.